Nosotros recientemente tuvimos la reunión de los gobiernos parroquiales a nivel nacional aquí en Shell. Ahí se manifestaba quizás de un 6% de reducción en el presupuesto de los gobiernos parroquiales en sí. Pero todavía en sí no nos han concretado nada, estamos a la espera y sin embargo si es que fuese este el caso, pues tendríamos que reunirnos tanto con el señor presidente, los compañeros vocales y tomar cartas en el asunto. ¿Ustedes no han preparado el presupuesto para el próximo año? Ya está, ya está hecho, pero sin embargo eso les digo, si es que quizás vendría la reducción, tendríamos nosotros también que modificar ese presupuesto. Pero por lo pronto ya tenemos nosotros el presupuesto, digamos, 2016. En cuanto se dé esta reducción a los gobiernos parroquiales, un ejemplo de optimizar los recursos para las comunidades, un ejemplo digo porque en una entrevista del presidente del hogar parroquial del triunfo decía que los vocales y él se habían reducido por el 20% del sueldo para que ese presupuesto vaya destinado a algunas obras sociales. Claro, nosotros tendríamos también que analizar y ver lo mejor para la ciudadanía y si quizás, bueno, nosotros ahorita también estamos percibiendo quizás un sueldo que es en su mínima cantidad, pero sin embargo si nos tocaría reducirlo aún más, pues tendríamos nosotros que hacerlo. Eso tendríamos, ya digo, que analizar igual en sesión de junio. ¿Ustedes hicieron un alza de sueldo, ustedes, en este año? Bueno, por lo pronto en este año todavía no hemos analizado. Hemos analizado quizás por lo que tenemos que cumplir las ocho horas que están establecidas en el reglamento interno de la parroquia, ¿no? No, pero ustedes hicieron un alza de sueldo. Sí, en este año hemos realizado un alza, pero todavía no... ¿De cuánto? Nosotros estábamos ganando el sueldo básico. Ahorita nosotros estamos percibiendo más o menos unos 400 a 500 dólares. ¿Es un porcentaje del sueldo del señor presidente? Sí, es un porcentaje nada más. ¿El sueldo del señor presidente a cuánto asimil? Bueno, el señor presidente lo está ganando más o menos, creo que es unos 800 o 900, casi cerca de mil dólares más o menos. Pero hay una publicación que hicieron en la página de Facebook de ustedes, habla de dos mil dólares del sueldo del señor presidente y ustedes un sueldo de 800 dólares. ¿Es verdad esta información o es falsa? Bueno, todavía eso le digo. Este sueldo está para lo que es 2016. En este entonces todavía no está concretado ganar esa cantidad de sueldo. Nosotros simplemente estamos eso sí trabajando ya las ocho horas, como le manifestábamos, que necesitamos nosotros cumplir por el reglamento interno que está establecido, que son cuatro horas de campo y cuatro horas de oficina. Entonces si viene quizás la reducción, como decían, del presupuesto, entonces tendríamos que analizar si es que se va a concretar o no a lo que se publicó en la página de Facebook. Pero debe ser aprobado ya por el Consejo de... Sí, nosotros estamos por aprobar. O sea, eso le digo, está todavía en un análisis de los compañeros vocales y del señor presidente. Ya, en este tema de la información pública, el acceso a la información pública, ¿ustedes en dónde han hecho pública esta información para que la gente pueda conocer los trabajos que están haciendo? Y sobre todo del tema de los sueldos, porque ustedes son funcionarios públicos y tienen que informar esto de sobremanera a la gente. Claro, bueno, nosotros hemos venido realizando normalmente las reuniones con los presidentes barriales, a los cuales se les ha informado del presupuesto que se está manejando como GAT parroquial. Y de igual manera, ahí está incluido todo lo que se viene a hacer, sueldos, tanto de nosotros como también de las personas que trabajan para el GAT. Ya, es decir, los sueldos para el próximo año serían de alrededor de 800 dólares y para el señor presidente de 2 mil y más de dólares. Sí, si es que se llegase a dar más que todo, vuelvo a repetir, la reducción que está del 6% a nivel nacional de juntas parroquiales, tendríamos que nosotros también analizar eso y de ahí ver si es que se concreta o no esta reducción. Claro, en todo caso sería más del 50% el incremento. Claro, como les vuelvo a repetir, nosotros también tenemos una tabla en la cual nos manejamos y de igual manera eso es de conocimiento público. Son topes, hay uno como quien dice, un techo y un piso, al cual nosotros podemos tranquilamente acceder y no estamos tampoco sobrepasando de lo que nos establece la tabla ni tampoco yéndonos en contra de lo que ordenan las leyes. Pero en el análisis que se han hecho conjuntamente entre todos los que participan de estas decisiones aquí en la junta parroquial, ¿creen que es justo ya el trabajo que ustedes han hecho para hacerse esta subida de sueldo en el próximo año? ¿Ya hay tiempo, recién un año de trabajo, pero ya un año? Nosotros como vocales creo que hemos venido dando lo mejor de cada uno de nosotros. Hemos trabajado, diría que un 110%, porque muchas de las veces tenemos que trabajar hasta 7, 8 de la noche, reunirnos con los barrios, reunirnos con los presidentes. Yo creo que la gente es más que nadie fiel testigo de lo que nosotros estamos realizando como GAT parroquial. Tanto el señor presidente, ustedes mismos pueden ahorita observar, él se encuentra en la ciudad de Quito, de igual manera realizando gestiones que está para el bienestar de la ciudadanía. Muchas de las veces nosotros tenemos que pasarnos de las horas de trabajo, digamos un empleado público 5 o 6 de la tarde está allá en su casa, nosotros a veces 7, 8 de la noche seguimos andando, seguimos investigando. Y pues mucho más aún ahorita que estamos en festividades. Bueno, ustedes en época de campaña sabían a lo que se metían, obviamente. Y cuando habla el señor presidente de optimizar recursos, pensar en un incremento de sueldo, ¿no sería lo contrario? Bueno, podría ser quizás lo contrario, pero en sí nosotros también estamos, creo que, mereciendo eso, ¿no? No estoy quizás menospreciando, diciendo que vamos a dejar a un lado a la gente o a las actividades que estamos realizando para la gente. Pero, sin embargo, el sueldo que nosotros percibamos igual se da, como dice, tendrán todos fiel acceso a lo que nosotros percibiremos, eso no hay ningún inconveniente. Pero si ustedes conocían más o menos ya una reducción al presupuesto que dice del 6% era inoportuno plantear esta alza del sueldo. Bueno, eso fue mucho más antes, fue mucho más antes de que se diera eso, de que se diera lo que venía pues con la reducción, ¿no? Fue mucho más antes, en sesiones muy anteriores que hemos tenido esta situación ya de análisis. Con respecto a los compañeros, como vuelvo a repetir, hemos aumentado las horas de trabajo. Anteriormente, ustedes pueden observar, ahorita estamos los tres señores vocales, la otra compañera se encuentra haciendo otras actividades, el señor presidente en Quito. Ustedes pueden ir en cualquier hora del día, que cualquiera de los compañeros vocales estamos aquí en las oficinas, nosotros ya no nos ausentamos, estamos siempre al pendiente de las necesidades de la gente. Pero ¿por qué no pueden, digo yo no, tomar el ejemplo del gas parroquial del triunfo? El presidente ha dicho públicamente a los medios que él y los vocales habían reducido el 20% a su sueldo y que ese rubro está destinado a obras sociales como atender a adultos mayores en esa parroquia y otros proyectos que tienen que cubrir con los gastos, incluso por esta reducción mismo que se anuncia ya del presupuesto. Bueno, yo creo que eso tendríamos que analizar. Como usted lo dice, bienvenida sea la idea, ¿no? Pero sin embargo tendríamos que analizar conjuntamente con el señor presidente, los compañeros vocales, el señor vicepresidente, y tendríamos que ver si fuese ese el caso. ¿Por qué no? Yo creo que la mayoría de compañeros analizaríamos y llegaríamos tranquilamente a una conclusión en la cual la ciudadanía sea la beneficiada, porque nosotros estamos aquí en estos puestos gracias a ellos. En la parte final, ustedes están cumpliendo con el tema de la ley de transparencia de información, porque en su página web no hay nada de información sobre este tema relevante y de eso habla mucho el tema de acceso a la información. ¿Qué tiene que tener la ciudadanía, los medios, la gente que quiera saber? Así es. Bueno, antes de quizás concluir con la entrevista, quisiera manifestar que nosotros tuvimos un inconveniente con la página web. Lastimosamente las personas que estuvieron a cargo anteriormente, el momento en que ya, digamos, acabaron los vocales anteriores, su periodo, y ingresamos nosotros, las personas que estuvieron a cargo de esa página web, lastimosamente no dieron las contraseñas adecuadas, no nos otorgaron, no nos dieron facilidad de accesibilidad a la página. Entonces nosotros hemos manejado un problema desde que ingresamos acá, con esa situación de que lastimosamente no podemos abrir la página, no podemos subir información, y hemos tenido un poco de inconvenientes con eso. Pero sin embargo se creó otra página para nosotros también quizás poder mantener informada. Claro que es una página de Facebook, no es una página web. No es una página web. Sí, así es. Sí es una página web. Entonces, sí es una página web. Sí, no hay nada de información. Bueno, en sí no, le explico por eso, porque no tenemos las claves, nosotros no podemos subirle la información y todo eso. No, pero es una nueva, es una nueva página. La anterior, yo entiendo que ustedes la habían manejado por el lapso de un mes cuando llegaron, pero se caducó el dominio porque el dominio hay que pagarlo constantemente, entonces ya no pudieron manejarlo ustedes. Sí, y también fue por cuestión de claves, tengo entendido. Bueno, eso fue lo que nos manifestó. No sé si me permiten. En realidad estamos hablando de recursos, y como ustedes ven los recursos también afectan a lo que es la publicidad. Y en realidad les rogaría que seamos comprensibles porque hay que empezar por eso, porque somos un gas parroquial y los recursos son mínimos inclusive para lo que es publicidad. Entonces, yo más bien quiero invocar a que veamos el bien de la parroquia. En realidad en esta administración estamos trabajando muchísimo por la cultura y eso hay que resaltarlo. Como ustedes ven los eventos, hay eventos que no solo apoyan el edad municipal o el consejo policial, si están apoyando, muchas gracias por eso. Pero también se ha hecho mucha gestión y estamos trabajando hoy en día con la Casa de la Cultura, que es un apoyo fundamental para las festividades, compañeros. El Ministerio de Cultura, que un año más nos está apoyando muchísimo. Ustedes ven ahí el trabajo que se hace, la Liga Deportiva Cantonal de Mera, la empresa privada como la Cooperativa San Francisco. A ellos hay que agradecer muchísimo el apoyo. Ustedes ven el trabajo que se está haciendo, en realidad los recursos son mínimos. En esta cuestión de información a la ciudadanía, si bien no tenemos acceso, no podemos solucionarlo de la página, hemos buscado otras estrategias, compañeros. Se ha trabajado con los presidentes barriales, se ha documentado, se ha enviado CDs, se trabaja con ellos, se trabaja con participación ciudadana. Hoy mismo estamos trabajando en el tema con el Consejo de la Judicatura, pero con la ciudadanía tratando de informarles. Inclusive, el día de ayer me pasé yo de puerta a puerta tratando de comunicar las gestiones que estamos haciendo aquí. O sea, el punto es, usted decía el tema de publicidad, nosotros no es que venimos por publicidad. Más bien venimos por el tema de información. Lo que nos interesa a nosotros es que ustedes están incumpliendo, por ejemplo, el tema de la página web con un artículo de acceso a la información que da la ley. No es porque nosotros estamos diciendo eso, sino que por eso les estamos preguntando para que corrijan ese error, no para hacer polémica. Sí, sí, sería bueno, vamos a tratar de corregir. En realidad, lo que dijo la compañera es cierto, tuvimos inconvenientes, y tenemos inconvenientes con la gente que antes manejaba esa página. Sí, y también deben saber quién manejaba la página. Y no nos han entregado hasta el día de hoy las claves. Es bien dificultoso eso poder de nuevo reactivar. No tenemos inclusive los presupuestos para contratar personal de esa calidad que nos pueda ayudar a trabajar en eso. Lo que me dice usted tiene toda la razón. Vamos a tratar de comenzar urgente, en verdad, de tratar de solucionar este asunto para que haya acceso a la información de todos los trámites, inclusive de obras que están haciendo aquí. Porque ahorita estamos trabajando con cinco obras grandes que son... Que va a ser beneficioso para ustedes, mi amigo. Bueno, ahorita mismo estamos trabajando con cinco obras grandes que se están haciendo con recursos que vinieron provenientes de la Ecorae, que vinieron a través del Banco del Estado. Y eso es bueno que la ciudadanía también se entere. Sí vamos a tomar los colectivos, vamos a tratar de hacerlo mejor para que haya el acceso libre a la información. Pero las obras están ahí, no. Vamos en las fiestas a inaugurar. El graderío, el comisera que está aquí, usted está viendo que está terminadito ya. Y otras obras también como la aula de capacitación en el barrio San Luis. Entonces son cosas que estamos trabajando. En Luz Adriana, inclusive, usted sabe un bien compañero que está ya el plano, están esperando solo un documento del municipio para poder hacer el cerramiento de ahí del espacio cubierto con un escenario, con accesibilidad para los discapacitados. Entonces son obras que estamos haciendo como gaspa. Gracias.